Hola, soy la comisionada Rosy Paulson, presidenta del Comité de Premios y Reconocimientos con el Florida Commission in the Status of Women. Y me emociona hablar de los premios Espíritu de la Comunidad. Estos premios honran a los increíbles floridianos de todo el estado que se dediquen a marcar la diferencia. Voluntarios, miembros de juntas directivas, defensores, el verdadero corazón de nuestras comunidades. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que te inspire? Visita nuestro sitio web en www.fcsw.net para conocer más sobre nuestros criterios, denominación y enviar la historia de tu héroe o heroína favorita. Celebremos juntos el espíritu de nuestra comunidad.